¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Pedazo de vídeo el que hoy os traigo porque vengo a mostraros una pieza que seguro que muchos de vosotros desconocíais. Una de las piezas más raras que Victorinox ha fabricado en toda su historia. Os hablo del MP3 de Victorinox, ¿vale? En realidad no os vengo a enseñar una pieza, sino que os vengo a enseñar esta, que sería Navaja más MP3, más esta que sería solamente el MP3. Lo que pasa es que, como estáis viendo, en el plano no me coge. Así que nada, no me demoro más y como siempre, antes de irnos con el vídeo, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya estamos aquí y vamos a ver más de cerca este S-Bit MP3, o como vulgarmente lo conocemos en España, el MP3 de Victorinox, ¿vale? Quiero deciros que se fabricaron dos tipos de MP3, por así decirlo. Este, que estáis viendo aquí al lado izquierdo, donde sería una Navaja de 74, una Victorinox de 74, con tijeras, con hoja grande, luego la veréis, con MP3, pero también se fabricó una versión para poder subir en los aviones, que era esta, que como estáis viendo, aquí pone una etiqueta Air Travel, ¿vale? Que esta no tenía ningún elemento punzante ni cortante, venía sin hoja, sin tijeras y sin nada. Luego veréis la diferencia entre una y otra, ¿vale? Quiero deciros que las dos versiones se fabricaron en 1 GB y en 2 GB, ¿vale? Yo tengo las dos versiones, pero solamente en 1 GB. La verdad es que no triunfaron absolutamente nada. Fue un producto que Victorinox vendió muy poquito, muy poquito, porque obviamente en aquella época ya había móviles con MP3. Ya no necesitábamos, por así decirlo, llevar un MP3 colgado. Se fabricaron entre los años 2006 y 2010, ¿vale? O sea que, vuelvo a repetiros, que ya había móviles y la verdad es que esto no triunfó. Pero, chicos, se convirtió en una auténtica pieza para los coleccionistas. Una pieza muy buscada, y que son muy, muy difíciles de conseguir. Y por suerte, chicos, podréis conseguirlos en la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, porque ha conseguido este modelo en concreto. Este no, pero este sí que lo ha conseguido tanto en 1 GB como en 2, que al final yo creo que es el más coleccionable, puesto que tiene tijeras y hoja grande, ¿vale? En los últimos meses, sobre todo en este 2019, pues Cuchillería Gómez ha estado investigando por internet, por todos los sitios, tratando de conseguir para sus clientes las piezas más raras que Victorinox sacó a la venta y poco a poco lo va consiguiendo, ¿no? Así que ya os digo que este modelo, tanto en 1 GB como en 2, lo tenéis a la venta ya, desde ya, en Cuchillería Gómez de Pamplona. Vamos a apartar este por aquí y vamos a comenzar a analizar este SwissBit, ¿vale? Que SwissBit era una marca, era una casa, por así decirlo, que se dedicaba a hacer, pues eso, MP3 y junto con Victorinox sacaron a la venta, como os digo, entre el 2006 y el 2010, pues este MP3 que la verdad es que, bueno, ya os digo que no triunfó absolutamente nada. Vamos a abrirlo poco a poco, porque es verdad que cuesta un poquito abrirlo. Aquí ya le he levantado las pestañas y vamos a abrirlo porque realmente es una auténtica pasada, chicos. A mí me enamoró desde el primer día que lo conseguí. Vamos, vais a ver cómo viene. Viene aquí con un plástico transparente que nos deja ver el interior. Ya os digo que esto es una pasada. O sea, se ha convertido en una de las piezas que más me gusta de mi colección. Nunca lo había enseñado porque yo la verdad es que desde hace como 5 años tenía esta. Esta versión era la que yo tenía y al no tener tijeras ni hoja, pues me, bueno, no quería enseñarlo. Ahora, gracias a los chicos de Gómez, he conseguido la versión con tijeras y hoja grande y por eso me he venido arriba y he querido enseñároslo. Vamos a poner esto por aquí y vamos a ver qué cositas nos trae la caja en la parte de abajo. Esto sería una especie de soporte para poder meterlo dentro y llevarlo al brazo, chicos. Para poder salir a correr, por así decirlo, y llevarlo amarrado al brazo. O sea, fijaros que la verdad es que Victorinox había pensado en absolutamente todo. Esto lo haríamos así, lo pasaríamos por aquí, por aquí y lo amarraríamos al brazo y podríamos correr con nuestro MP3 de Victorinox al brazo. Por otro lado, aquí nos encontraremos también con... A ver, aquí, con un cable MP3, ¿vale? Con un cargador, mejor dicho, donde por aquí engancharíamos nuestro MP3 y por aquí lo meteríamos al ordenador. Al fin y al cabo es un cable USB de los de antes, ¿no? El USB de toda la vida, el del tamaño grande. En la caja también nos viene un mini DIGS, ojo, que me volvían locos, un mini CD de estos, me volvían locos, que entraba justo en la pletina del reproductor para, bueno, para configurarlo probablemente era o algo así. Y aquí también nos encontraremos con unas instrucciones, ¿vale? Manual, guía, fácil de instalación y poco más. Vamos a apartar estas cositas por aquí, chicos, porque al final, bueno, interesa también, está muy bien que venga muy completo, pero realmente lo que nos interesa es lo que tenemos a este lado, ¿vale? Vamos a sacar el plástico. La verdad es que para la gente que lo tenga o para la gente que lo compre después, es complicado tenerlo guardado. Todas esas piezas tienen que ir como aquí colocadas y la verdad es que las primeras veces yo me volví loco para colocarlo, pero después, ya os digo, de cinco años del primero, ahora me resulta muy fácil hacerlo. Así que, bueno, aquí tenemos, fijaros qué maravilla, o sea, el mando es brutal, pero brutal. Vamos a coger primero el MP3. Vamos a ver qué tenemos aquí y como estáis viendo, vamos a apartar esto por aquí y como estáis viendo, es una navaja de 74 milímetros, ¿vale? Ahí la tenéis, donde nos encontraremos con la hoja grande. Aquí está, la hoja grande de Victorinós. La hoja grande de Victorinós en los modelos de 74, que como estáis viendo, viene grabado con el grabado Ross Free, ¿no? En este lado tendríamos, ahí está, pues el limpia uñas con lima de uñas, ¿vale? Pues muy bien, la verdad es que creo que tiene, pues, las herramientas que más podemos necesitar, por así decirlo, en el día a día. Una hoja grande, un limpia uñas con lima de uñas y por aquí tendríamos unas tijeras. Pues me parece, la verdad, bastante bueno. Una herramienta, un set para el día a día, junto con un MP3, que me parece, bueno, que Victorinós en su día, creo que, es que, ¿dónde lo iba a meter si no? Tenía que ser una navaja de 74 milímetros, en una de 58 era pequeña y en una de 91, obviamente, no podía ser. Así que yo creo que, aunque fracasó, por así decirlo, Victorinós acertó en el sentido de que creo que era buena idea, buena idea la idea en general, pero esto lo tenía que haber sacado hacía unos años, no en el 2006, que ya digo que todo el mundo tenía MP3 en sus móviles y que el MP3 ya estaba casi, pues, no sé, pero casi viejo, ¿no? Así que, bueno, eso en lo que hablamos sobre las funciones que tendría, por así decirlo, la navaja. Y aquí tendríamos, chicos, el MP3. Como estáis viendo, pone por aquí ese bit de la marca Swissbit, ¿vale? Aquí tendríamos el jack. En este caso creo que es mini jack, sí, creo que es mini jack, para introducir los auriculares y en este lado tendríamos una pantallita que si no me equivoco, se me olvidó cargarla para grabar el vídeo y no podemos encenderla, pero creo que no es muy interesante tampoco porque al final es una pantallita y nadie va a usar este MP3. En la parte de atrás, como estáis viendo, tendríamos una pinza por si queremos transportarlo en el bolsillo del pantalón, por ejemplo, ¿vale? Para que no se nos mueva o no se nos caiga y por este lado tendríamos el agujero jack, como ya os dije. No es muy funcional, de hecho, por eso no triunfo, pero bueno, yo os lo enseño como pieza de colección. Luego, además, si queremos sacarlo de aquí, podemos hacerlo de esta manera, tanto para cargarlo como para meterlo en el soporte de antes, ¿vale? ¿Os fijáis? ¿Os fijáis cómo sale? Entonces podríamos usar esto, por así decirlo, de navaja, ¿vale? Y luego podríamos usar esto de MP3, que por algún lado, aquí viene una tapa para cerrarlo. De esta manera, así. De esta manera, aquí tendríamos el MP3. Entonces muchos diréis, bueno, entonces la versión travel que salió, bueno, pues no sé, tenéis toda la razón. Si con esto podemos usarlo sin más, ¿para qué queremos otro? Bueno, pues sí, pues tenéis razón. Vamos con el resto de los elementos que forman este MP3, que para mí es lo más espectacular del set. Y son, como no, sus auriculares. Daros cuenta que tienen mando a distancia y el mando, por así decirlo, es el logo de Victorinox. O sea, eso sinceramente me volvió absolutamente loco. Deciros que, obviamente, es plástico, porque es plástico. Viene con una pinzita para que, cuando estemos escuchando música, la podamos colocar, por ejemplo, en la camisa o algo. Pero, obviamente, fijaros el detallazo que es, o sea, que en el propio mando a distancia para poder manejar nuestro MP3 venga implementado dentro del logo de Victorinox. Brutal. Además, fijaros, viene con la palabra HOLD, que sería el bloqueo, por así decirlo, para que si pulsamos sin querer las teclas, pues no se cambie la canción ni pase absolutamente nada. Y, bueno, a mí, vuelvo a repetir, que me vuelve loco. Luego, el sistema para conectarlo sería esto. Iría aquí, ¿vale? Esta parte iría aquí. Como ya os dije, esto es un mini-jack, efectivamente. Esto es un mini-jack porque es más estrecho. Sí que Victorinox se hace hincapié en que hay que meterla hasta el fondo, ¿vale? Y luego, en este lado, como estáis viendo, a ver, que ahora me perdí. Aquí, en este lado, en este otro colector, irían los propios auriculares. Que la verdad es que son unos auriculares, pues, sin más, la verdad. Unos auriculares normales, de hace 14 años, o no sé cuántos, 13, más o menos, ¿no? Y esto iría colocado, por así decirlo, de esta manera. Esto iría aquí, enganchado, aquí. La verdad es que queda como un poco todo bastante raro. Yo lo he usado y, bueno, o sea, lo he puesto para ver cómo quedaba. Daros cuenta que, por así decirlo, a ver, voy a colocarlo un poco bien porque esto es mucho lío. ¿Cuántas veces se os han enrollado los auriculares? Yo por eso los uso con Bluetooth, ¿no? Esto, por así decirlo, iría como al cuello, ¿vale? Y los auriculares, obviamente, irían en las orejas, ¿no? Pero es verdad que sería, a día de hoy, esto sería como muy complicado. No complicado, pero quedaría muy liado todo, ¿no? Esto iría al bolsillo, esto, por así decirlo, quedaría colgando, o iría a la camisa. Desde aquí manejaríamos el audio y todo lo que tenga que ver con nuestras canciones y nuestro sonido y esto iría a los oídos, ¿no? A las orejas. Ya os digo, ¿triunfó? No, pues si no triunfó, chicos, sería por algo, pero se ha convertido en una de las piezas en serio más codiciadas por todos los coleccionistas de Victorinox. Y aquí tendríamos, pues, la navaja aparte. Obviamente, podríamos tenerlo todo aquí puesto. Voy a hacerlo todo puesto. Por si decís, bueno, pero seguro que encaja todo puesto. Pues sí. Esto iría para aquí. Esto lo volvemos a montar todo por aquí. Es que esto es mucho lío y no me coge ni en el plano. Esto sería por así. Esto lo metemos por aquí. Esto sería así. Esto lo tenemos así. Y aquí iría conectado. Y entonces, nuestro MP3, en realidad, nos quedaría así. Esto sería nuestro MP3 con nuestra navaja Victorinox al bolsillo o colocado de la pinza o lo que sea. Y de esta manera, supuestamente, Victorinox decía que escucharíamos música allá por el año 2006. Vamos con la versión Air Travel, que es el primer MP3 de Victorinox que yo tuve, que es exactamente igual que lo otro. Lo único que, como ahora vais a ver, no tiene herramientas. ¿Vale? Por así decirlo. De esta manera, Victorinox pensaba que al hacer este, pues la gente lo iba a comprar para subir en el avión. Cuando no se dio cuenta que en realidad la gente si quería solamente usar el MP3, pues simplemente era quitarlo de la navaja, por así decirlo. Vamos a cogerlo a la mano. El resto de piezas, el resto de accesorios es exactamente igual. Y aquí vais a ver los dos, uno al lado de otro. Esta sería la versión fabricada por Victorinox para poder subir en el avión sin ningún problema. Y esta sería, como os digo, la versión para el día a día, por así decirlo. Para que podamos llevar nuestra Victorinox con el MP3 en el bolsillo sin más. Ya os digo, son exactamente iguales y no me puedo creer que los dos, pero es que los dos se hayan quedado sin batería. Bueno, obviamente quedan sin batería porque quería que veis si la pantalla enciende de color azul, azul verdoso, pero tampoco, la verdad, ya os digo que como nadie lo va a usar, pues al final a mí no me preocupa. Así que nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de mostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like. Que para los creadores de contenido, eso es lo que más valoramos. Espero que valoréis que día tras día os sorprendo con las piezas que os traigo, como hoy, con estos MP3 de Victorinox. Recordad, para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, podéis seguirme en Instagram y en mi canal secundario Knife Spain. Y ya sabéis que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinox, tenéis dos formas de hacerlo. La primera, si sois de México, deberéis de pasaros por la web de la navajería. Ya sabéis, ahí encontraréis la mejor tienda del coleccionista, pero ojo, porque durante toda esta semana encontraréis en la sección de navajas pequeñas que tienen un 10% de descuento, ¿vale? Pero es que además, si canjeáis el código Big Spain, obtendréis un 5% de descuento más. En total, conseguiréis un 15% de descuento en todas las navajas pequeñas de Victorinox en la web de la navajería. Y por otro lado, si sois de España, deberéis de pasaros por la web de cuchillería Gómez de Pamplona, donde antes ya os dije que teníais a la venta el MP3, este que os acabo de enseñar concretamente la versión más guay, la versión completa donde os encontraréis pues eso, la hoja grande, las tijeras, la lima de uñas y el limpia uñas. Y bueno, os encontraréis eso y además, todo lo que tiene que ver con el mundo de Victorinox. Nada más, hoy os dejo aquí, nos vemos el próximo día, el próximo domingo, donde si no aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Chao!